Entonces, marca la legalidad mundial, una empresa... ¡Ubilla! ¡Gol! ¡El Conejo! ¡Gol! ¡Azul de la gol! ¡Azul de la gol! ¡Azul de la gol! Llegó el gol que estábamos buscando, que estábamos esperando ¡Apareció Sebastián Ubilla! ¡Gol del Buya! ¡Gol del Buya! ¡Azul de la gol del Buya es el gol! ¡Un gol que nos permita seguir soñando! ¡Un gol que nos permita mantener la ilusión! ¡Aparece el actual campeón del fútbol chileno! Tomó la pelota por el troncal, se metió por uno norte, quiso buscar avenida España, llegó a Pedro Montt para doblar a la derecha, saludó a unos amigos ahí en la Plaza de la Victoria para tomar la ruta por el puerto, por la aduana y vio que el camino estaba en la subida a Playa Ancha y pasando por el Parque Alejo Barrio, ¡Apareció el Quilevilche para sacar ese centro! ¡Y elevarse más que nadie el once de la U para meter ese frontazo! ¡Un cabezazo bien colocado! ¡Nada pudo hacer Castellón! ¡Atentos para celebrar! ¡No fue efusivo por su pasado porteño! ¡Pero en el fondo de su corazón, de su alma, está el entusiasmo, la ilusión de un pueblo azul que quiera seguir ganándolo todo este año! ¡En los seis minutos del segundo tiempo! ¡La uno! ¡La uno! ¡Santiago Wanderer cero! ¡Sebastián Ubilla, el conejo de Quilpo en la conquista!